China ha sorprendido al mundo con su rápido ascenso en el ámbito científico cambiando las reglas del juego en la investigación y en el desarrollo En tan solo dos décadas, el gigante asiático ha pasado de ser un seguidor a liderar en diversas áreas de la ciencia y la tecnología Este crecimiento de por sí no solo es impresionante sino que también tiene implicaciones importantes en la geopolítica El ejemplo más claro está a nuestro alrededor Probablemente celular o televisión de donde estés viendo este video sea chino Capaz tu carro también lo es Y esto es solo el inicio Hay que comprender que la ciencia ha sido una herramienta clave para que China refuerce su posición en el escenario mundial Con inversiones estratégicas y un enfoque decidido en la innovación China ha logrado avances increíbles en campos como la genética agrícola, la inteligencia artificial y la exploración espacial Estos logros no solo muestran el potencial científico del país Sino que también refleja su ambición de convertirse en una superpotencia global científica En resumen, quitar el puesto a Estados Unidos Pero realmente puede llegar China a ese punto o todavía está años luz tal vez de lograrlo En este video vamos a explorar como China ha llegado a esta posición de liderazgo Los desafíos que enfrenta y que significa esto para el resto del mundo Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos Generalmente podríamos decir que el inicio de la civilización moderna parte también de las famosas reformas agrícolas Mientras más población tiene un país, pues mayor cantidad de recursos y alimentos necesita para mantener a toda esa gente empujando a la economía Y en ese sentido, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de su vasta población El país ha invertido masivamente en investigación agrícola La Academia China de Ciencias y otras instituciones de investigación han realizado descubrimientos impresionantes Que están transformando la agricultura china Uno de los avances más destacados ha sido la genética de cultivos Los científicos chinos han identificado genes que al ser modificados aumentan significativamente el rendimiento de cultivos esenciales Por ejemplo, han descubierto un gen que al eliminarse incrementa la longitud y el peso de los granos de trigo Y otro que permite que cultivos como el sorgo y el mijo crezcan en suelos salinos Estos descubrimientos no solo mejoran la productividad, sino que también ayudan a combatir los desafíos del cambio climático y la degradación del suelo Además, en la provincia de Guizú, los agricultores completaron recientemente la segunda cosecha de un arroz gigante genéticamente modificado Desarrollado por los científicos de la misma Academia China de Ciencias Este tipo de innovaciones son cruciales para satisfacer la creciente demanda de alimentos en China y reducir la dependencia de importaciones Por ejemplo, China ya de por sí es el principal productor de arroz a nivel mundial Con la modificación genética de arroces gigantes, reforzaría aún más esa posición Asegurándose que su siguiente rival en la lista, India, nunca lo supere Con esto, China no solo fortalece su seguridad alimentaria, sino que también establece nuevos estándares en la investigación agrícola mundial Uno de los mayores desafíos mundiales en las próximas décadas va a ser alimentar a una población que cada año crece más Actualmente, se estima que en el año 2050 la población mundial se acerca a los 10.000 millones de personas Curiosamente, para ese entonces, la población china ya se ha renunciado a más de 100 millones de personas Si China logra asegurarse una posición clave como potencia agrícola, su rol mundial está más que asegurado Pero, ¿y qué hay de los otros campos como las ciencias puras? Vamos a verlo Honestamente, ¿quién crees que lidera hoy en día las investigaciones científicas en áreas como la física, la química o las ciencias ambientales? Si piensas en Estados Unidos o en Europea, podrías sorprenderte al saber que China ya tomó la delantera en estos campos En las últimas dos décadas, China ha dejado de ser un seguidor para convertirse en un líder indiscutible en el mundo de la ciencia Pero, ¿cómo China llegó a este punto? La clave está en su impresionante cantidad de investigaciones de alto impacto Según los últimos datos recientes, China ya superó a Estados Unidos y a la propia Unión Europea En la producción de artículos científicos que son citados frecuentemente por otros investigadores Esta métrica es un buen indicador de la calidad y la relevancia en la investigación científica Por ejemplo, en el año 2003, hace 20 años, Estados Unidos producía 20 veces más artículos de alto impacto científico que China Pero 20 años después, para el 2022, China ya había superado tanto Estados Unidos como la Unión Europea en publicaciones científicas Los logros de China no se limitan solo a la cantidad de investigaciones También destacan los índices de prestigio como el índice Nature Que evalúa las contribuciones a artículos en revistas científicas de renombre De hecho, en el año 2023, China ocupó el primer lugar en este índice, superando a todos los demás países Las universidades chinas también están ganando reconocimiento cada vez más a nivel global Instituciones como la Universidad Tinsua, la Universidad de Pekín y la Universidad Shishang Se están mencionando al mismo nivel que Harvard, Cambridge y otras universidades europeas Este rápido ascenso en el ámbito académico ha sido posible gracias a grandes inversiones en infraestructura y en talento China ha demostrado que es posible transformar su panorama científico en una generación Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué país crees que está invirtiendo más en investigación y desarrollo hoy en día? Si pensaste en Estados Unidos, estás cerca, pero realmente la respuesta correcta es China En términos de gasto en investigación y desarrollo, China ha aumentado su inversión de manera espectacular Con un crecimiento 16 veces mayor desde el año 2000 China ha dirigido meticulosamente su financiación hacia áreas estratégicas como las tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología Pero, ¿por qué estos cambios? Fácil, el gobierno chino entiende que estos son los pilares del futuro tecnológico y económico Y por ejemplo, en 2021, China publicó un plan quinquenal que prioriza estas áreas, subrayando su importancia para el desarrollo nacional Además, el país ha creado iniciativas como el Proyecto 211 y el Programa 985 Que proporcionan fondos a laboratorios seleccionados para que desarrollen sus capacidades de investigación Estas inversiones no solo han mejorado la infraestructura, sino que también han atraído a talento científico de todos los países del mundo Estos programas no solo han elevado a nivel académico, sino que también han permitido a estas universidades chinas A contratar a algunos de los mejores científicos del planeta Además, China ha implementado políticas para traer de vuelta a los científicos chinos formados en el exterior en las mejores universidades del mundo Conocidos como Tortugas Marinas Esto, obviamente, el gobierno chino no lo hace por buena voluntad El objetivo es, claro, evitar la fuga de cerebros Muchos países lo hacen, China no es la excepción Pero en ese sentido, el gobierno chino sí es mucho más agresivo que las otras potencias occidentales Y de hecho, aquí hay una anécdota chistosa Es que cuando yo cursaba mi carrera en Francia, era increíble la cantidad de estudiantes chinos inscritos en la universidad Fácilmente eran más de la mitad de los estudiantes extranjeros registrados Una vez acababan sus estudios, la inmensa mayoría regresaba de vuelta a China Solo una pequeña fracción se quedaba en Francia Ahora, el impacto de estas políticas es bastante evidente China ahora cuenta con más investigadores que cualquier otro país Superando a Estados Unidos y la Unión Europea Estos científicos están produciendo investigaciones de alta calidad en una variedad de campos Desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología Con la creciente competitividad de las universidades chinas Es probable que veamos un cambio en el flujo de talento científico Va a ser más difícil para las universidades occidentales Seguir reteniendo los talentos de los mejores investigadores del mundo Por ahora, queda claro que China ha hecho avances impresionantes En el fortalecimiento de sus universidades y en la atracción del talento científico Pero no todo son aplausos y éxitos China, después de todo, no es un país libre propiamente dicho Tiene un régimen autoritario y totalitario ¿Podemos esperar realmente un pleno desarrollo de la tecnología y la ciencia en estas condiciones? Aunque el ascenso de China en el ámbito científico es impresionante No todo es un mar de rosas De hecho, hay algunas críticas Uno de los principales problemas es la calidad desigual de su investigación Aunque las universidades de élite producen trabajos de alta calidad Muchas instituciones de nivel medio aún generan investigaciones de menor impacto Otro desafío significativo es la mala conducta en la investigación De hecho, existe un mercado negro para publicaciones científicas falsas en China La presión por publicar artículos científicos al precio que sea Ha llevado a algunos académicos a cometer fraudes Y formar carteles de citaciones para inflar artificialmente sus métricas Esto obviamente puede afectar la credibilidad de la ciencia china Ya que una buena parte de sus citaciones podrían ser falsas Además, aunque China ha avanzado mucho en áreas aplicadas como la ingeniería y la tecnología Aún está rezagada la investigación básica y la ciencia impulsada por la curiosidad Por citar uno de los ejemplos más claros es la inteligencia artificial ChatGPT y muchos de los otros software o chatbots están prohibidos en China Para esto, China ha lanzado sus propios chatbots Eso sí, ni si se te ocurra preguntarle al chatbot chino ¿Qué pasó en la plaza de Tiananmen en 1989? Porque no te va a responder Lo mismo ocurre con otras áreas de innovaciones tecnológicas China solo deja entrar lo que le conviene y lo que no, lo beta Tarde o temprano, esto será una barrera para el pleno desarrollo científico y tecnológico Esto hace que realmente nos hagamos una pregunta muy válida ¿Puede realmente un país liderar la innovación global sin una verdadera libertad para desarrollarla? Además está la colaboración internacional, también es un tema complicado China ha sido acusada de robo de propiedad intelectual Y de no adherirse a los estándares éticos esperados por los científicos occidentales En Estados Unidos y Europa ha habido un aumento en la desconfianza de los científicos chinos Aumentada por iniciativas como el China Initiative en Estados Unidos Que busca erradicar el espionaje industrial y académico Esto ha llevado a un aumento en los informes de abuso y discriminación racial Hacia los estudiantes y científicos chinos en el extranjero ¿Podría realmente China superar estos obstáculos y seguir creciendo como una superpotencia científica? Pues es claro que los medios de occidente no están sin fundamento Solo hay que ver también el caso de Tesla y Bill Este año Bill la marca de autos eléctricos chinos ya superó las ventas globales de Tesla Y el propio gobierno estadounidense ya impuso restricciones o aracelos a los vehículos chinos Para proteger su mercado interno De hecho actualmente China ya está desarrollando su propio prototipo de avión Que espera que en unos años pueda competir contra Boeing y Airbus Las dos marcas aeroespaciales que dominan el mercado aéreo global Durante los últimos años y décadas la colaboración internacional ha sido fundamental para el ascenso científico de China A pesar de las tensiones políticas la ciencia sigue siendo hasta ahora un terreno donde los beneficios mutuos pueden prevalecer Aproximadamente un tercio de los artículos sobre telecomunicaciones escritos por autores estadounidenses Tienen de hecho coautores chinos En Europa por ejemplo alrededor del 10% de los trabajos científicos involucran colaboración con China Esto justamente demuestra que la combinación de recursos, conocimientos y habilidades Acelera el progreso científico de China y también de Estados Unidos y Europa Pero como vimos las crecientes tensiones políticas están poniendo estas colaboraciones en riesgo En Estados Unidos el China Initiative ha generado desconfianza a los científicos chinos Lo que ha llevado a la aportación de estudiantes y restricciones de colaboración En Europa algunas universidades chinas ya están siendo excluidas de programas de financiación como Horizon Excepto en proyectos ambientales y climáticos Viendo este escenario poco complicado China está adoptando una postura más autosuficiente en ciencia y tecnología El país tiene el objetivo clarísimo e irreversible de volverse independiente muchas áreas científicas y tecnológicas Lo que puede reducir su necesidad de colaboración internacional Pero las restricciones no son solo externas De hecho internamente los científicos chinos enfrentan limitaciones para asistir a conferencias internacionales Y publicar en revistas extranjeras A pesar de estos desafíos la colaboración sigue siendo una herramienta bastante poderosa Algunos de los mayores éxitos científicos fue por ejemplo el desarrollo de un test rápido para el COVID-19 Por investigadores de la Universidad de Oxford y Shu Lo que muestra lo importante que es cuando los científicos trabajan juntos Para ir resumiendo y concluyendo nuestro video Podemos decir que el ascenso de China tiene la atención de todo el mundo Es evidente que China ha emergido como una superpotencia en múltiples campos científicos Pero este camino no ha estado exento de problemas y críticas a la externa e interna Problemas como la calidad de esta igual investigación Mala conducta científica La censura del régimen chino e intenciones políticas son obstáculos que China aún tiene para mantenerse y fortalecer su posición El futuro de la ciencia es incierto pero una cosa es clara El ascenso de China ha reescrito todas las reglas del juego Y todos estamos ansiosos por ver como va a evolucionar esta historia en los próximos años ¿Crees que China realmente podría superar a Estados Unidos como la próxima superpotencia científica del siglo XXI? Espero que te haya gustado el video No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares Y te invito a que me sigas en las redes sociales Nos vemos la próxima semana Un abrazo y adiós